Cirugía mini invasiva y percutánea del Halux Valgus, Juanete y dedos en martillo, prótesis de tobillo, cirugía reconstructiva, trauma y fracturas de pie y tobillo, alargamientos óseos, especialista en cirugía de pie, tobillo y pierna, Dr. Celeti Maximiliano, traumatología y ortopedia, miembro de la Sociedad Argentina de Medicina y cirugía de pierna y pie. Turnos en Ceballos 1059, teléfono 0341 426 0190, Tucumán 2074, teléfono 0341 421 1717, Ciudad de Rosario.